La doctora María José Augusto, destacada profesional de la salud con amplia experiencia en dirección y gestión y gerencia de hospitales, presentó su libro Prescribiendo el cambio en la gestión pública de Ecuador, una obra que destaca sobre todo la importancia de la participación de los médicos en la contratación pública. Doctor Augusto, buen día, bienvenida a UNOTICIAS. Le saluda Javier Méndez. Javier, qué gusto, buenos días y gracias por la oportunidad. El gusto es nuestro, doctora. Es, por supuesto, indispensable no contar con un sistema de salud robusto y adquisiciones públicas transparentes, más aún en nuestro país. Doctora, la escuchamos. Completamente. El efecto de, como médico y como salubrista, ya experto en carrera sanitaria, al haber elaborado esta obra literaria, es fomentar o incentivar a los profesionales de la salud, en este caso, que participen de manera activa en los procesos de contratación. Pública. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de manejar procedimientos dinámicos y transparentes que permitan beneficiar las necesidades de la comunidad o de la población ecuatoriana en general dentro del sistema sanitario. Ahora, usted ha mencionado, doctora Augusto, que está absolutamente convencida, y eso realmente es positivo, ¿no?, para los ecuatorianos también, de que las propuestas que se presentan en este libro pueden inspirar cambios tangibles. Eso es lo importante, ¿no?, en la forma en que se abordan los desafíos en la gestión de recursos en la salud pública. ¿Cuán necesario y cuán urgente es a día de hoy aquello, doctora Augusto? Completamente. La participación activa de los profesionales de la salud conllevarán a la fluidez del abastecimiento de las unidades, analizando las necesidades reales de la población, analizando sobre todo el factor climático y territorial que incide dentro de las adquisiciones que se realizan. Y el efecto de manejar procedimientos transparentes es poder blindar el recurso del Estado que, como sabemos actualmente, no es el suficiente, ¿no? Preparar desde la experiencia y desde la óptima, desde la óptica que como funcionario, experto en administración pública, se tiene dentro del campo, es poder dar esta guía y estos pasos específicos del involucramiento directo, del análisis que se puede realizar desde la competencia o de la experticia de cada profesional de la salud para manejar un procedimiento y un proceso eficiente. ¿Cuál es el objeto? Dinamizar los procedimientos, proteger el recurso asignado a cada entidad y sobre todo abastecer las unidades para dar respuestas de manera prioritaria a las necesidades de la población, que es el objeto de todo médico salubrista que participa dentro del sistema de salud ecuatoriano. Ahora, María José, ¿qué se encontró usted? Cuéntenos, ¿no? En el camino, en la preparación y realización de esta obra, ¿no? Sabemos que el libro sostiene que la voz de los médicos es esencial para garantizar una selección adecuada de productos, ajustándose a las necesidades, por supuesto, reales de los pacientes y del sistema de salud de Ecuador. Desde mi análisis, uno de los puntos débiles en los procesos de contratación pública actual es que no todos los profesionales de la salud están capacitados o preparados para procedimientos administrativos. Es por eso que esta guía parte de una participación activa tanto de la parte administrativa, que forma parte de la entidad, en este caso hospitalaria, que sirvan de guía y plataforma, sobre todo de responsabilidad compartida, para que el funcionario que participa en el procedimiento, en este caso el profesional de la salud, tenga clara cuál es su limitante, cuál es su función dentro de la participación de estos procedimientos, sobre todo en el análisis de las cantidades de los grupos de morbilidades, que son las patologías que presenta cada especialidad, cada ciudadano dentro de la especialidad que se atienda dentro de esta casa de salud, y tengan ese sentido de pertenencia al sistema, que ellos son los que van a generar las especificaciones técnicas de todos los insumos, medicamentos o dispositivos, con el objeto de dar una respuesta eficiente en tiempo real a las necesidades de cada ciudadano. Tiempo real y de manera urgente, María José, no veíamos y sobre todo informábamos aquí en el noticiero hace ya algunas semanas, que médicos denuncian desabastecimiento de medicinas e insumos, los gerentes puestos a dedo también denunciaban recortes de presupuesto en el sistema de salud ecuatoriano. Sabemos que el IES, pues una pieza, una de las piezas más críticas en el sistema nacional de la salud de nuestro país, el IES y el Estado también al mismo tiempo tienen problemas de liquidez, eso pone en riesgo a los afiliados y jubilados del Ecuador. Entonces, cuán importante es esta situación de proponer acciones concretas para mejorar la eficiencia y transparencia, por un lado en la compra de insumos médicos también de equipos y del mismo, los recursos humanos, ¿no?, de los médicos y de los pacientes, María José. Totalmente de acuerdo, pero hay que tener claro que la situación que estamos atravesando como país actualmente es un conglomerado de resultados de muchos años, que en la actualidad lo que se refleja es que hemos estado anclados en la mayoría de estados gubernamentales a políticas de estado que rigen ese gobierno de turno. Lo que se plasma en este libro, que es la diferencia, es generar políticas públicas que generen sostenibilidad, a su vez, dentro del sistema sanitario, que independientemente del gobierno o de la ideología del estado de turno, se pueda respetar y se dé el fiel cumplimiento dentro del sistema sanitario con el objeto de generar una prestación de servicios con eficacia, con eficiencia y, sobre todo, dinámico. María José, saber exactamente de dónde venimos y hacia dónde vamos en el sistema de salud de nuestro país, María José. Y eso todo se plaza en este libro, ¿no? El mismo doctor Víctor Zamora veía y repasaba uno de los invitados al lanzamiento. El doctor Víctor Zamora es exministro de Salud de Perú. Hablaba de cualquiera que desee saber cómo funciona el negocio de la salud. Encontrará en este libro una descripción sencilla de un organismo complejo que es este sistema de salud en nuestro país, María José. Así es. Y deja claro que con experiencia y con voluntad todos podemos hacer de este país un mejor Ecuador con el efecto de que todos los ciudadanos tengan un tratamiento de manera oportuna y prioritaria como lo indica la Constitución que nos rige dentro de la República del Ecuador. Siempre he hablado, María José, de la capacidad y la voluntad política, ¿no? Y también del servicio público en nuestro país para poder plasmar, para poder llevar a cabo esto tangible que usted menciona en este importantísimo libro para el sistema de salud. ¿Pero realmente va a ser viable, María José, así como estamos, así en la coyuntura política, económica, social, también de salud en la que vivimos actualmente en nuestro país? Como manifiesto, siempre todo es medible, todo es cumplible. La voluntad gubernamental actual la veo muy positiva como experto dentro del sistema sanitario. Primero porque son un estado de personas con formación, con visión de desarrollo mundial adecuado, son personas jóvenes y dentro de su prioridad está el tema de salud como columna dentro de su atención. Y están dando paso y cabida a escuchar a personas expertas, por eso existe la voluntad. Entonces, mientras exista la voluntad más la experiencia, todo es posible. Todo es posible, que así sea. Ahora también, pues, por parte nuestra, ¿no? El equipo de U Noticias, y sabiendo, pues, también que usted pertenece a esta alma mater, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, María José, pues, agradecerle, ¿no? Por todo este apoyo a esta causa, saber que el reconocimiento, los méritos son suyos y también, pues, de las personas que apliquen todo esto para las necesidades, sobre todo, de la salud de los ecuatorianos. ¿Cómo se puede conseguir, cómo se puede encontrar este libro, María José? O sea, sabemos que está también disponible para el público de forma gratuita en redes sociales. Así es, eso es lo más importante. El efecto de poder sumarnos de manera propositiva para sacar un mejor sistema de salud para el alcance de todos los ecuatorianos es poner este tipo de editoriales de manera gratuita y a la disposición, con el efecto de generar críticas constructivas que aporten a un mejoramiento continuo con el efecto de sumación y poder tener, obviamente, respuestas a corto y a mediano plazo que beneficien a toda la población. María José, ¿cuáles son esas redes sociales, entonces, para poder conseguir este libro bastante interesante para, sobre todo, para el sistema de salud? Justo dentro de la tarjetita donde está el código QR está inscrito mi Instagram, mi Twitter, donde también se ha posteado, pues, el video y pueden linkear el código QR y se descargan la versión digital de manera gratuita. Muy bien. Prescribiendo el cambio en la gestión pública de Ecuador, libro que se perfila como una guía práctica y fuente de inspiración para médicos, gestores públicos, investigadores académicos, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema de salud de Ecuador. María José, muchas gracias por la entrevista, pues, daba la invitación a una próxima ocasión y que sea todo un éxito este libro. Gracias a ustedes. Y como ecuatoriana, como mujer y como salubrista, considero que la salud es la columna vertebral de todo país. Muchas gracias a la doctora María José Augusto, médica con amplia experiencia en dirección y gerencia hospitalaria, pues, hablándonos sobre el lanzamiento del libro Prescribiendo el cambio en la gestión pública de Ecuador. Lo podemos...